Quiero que estés, es todo. Pues Aguarroso trata de una pareja, una pareja joven que tienen por ahí la oportunidad de ir a una casa que no conocen por una herencia que apareció misteriosamente. Y entonces están en este punto de la relación en el que prácticamente su relación ya no va por donde iba años anteriores, ya no existe, pero ellos están como intentando seguirla. Entonces toda la película va de estos momentos decisivos, ya sean buenas o malas decisiones, para permanecer o terminar. No me gustaría morir sola. No estás solo. Yo ya conocí a Miguel, uno de los dos directores de Antónimo, ya después conocí a Carlos a través de Miguel, y con él teníamos por ahí un proyecto pendiente que también era un largometraje, que por el momento está pausado y ojalá que pronto ya les contemos más. Pero ya teníamos un proyecto ahí en pie, en puerta, ya habíamos platicado, ya habíamos tenido lecturas, etcétera. Y después, por azares del destino y la vida, surgió este proyecto antes para ellos, para los directores. Y entonces, pues, Miguel enseguida me dijo, ¿qué onda? ¿Te gusta el proyecto? Léelo, avísanos qué opinas. Y así fue como llegué. Básicamente no fue un casting, sino más bien como que ya teníamos ganas de trabajar juntos. Ya había como todo un background, entonces fue mucho más fácil entendernos ya de esa forma. Yo en cuanto leí la historia, a mí me encantó de entrada, porque creo que es algo que todos nos podemos identificar, porque en algún momento de la vida, no importa en qué edad, si antes, ahora, lo que sea, hemos tenido una relación que ha sido realmente increíble o realmente tormentosa. O sea, hemos estado en una relación de pareja y al final esta película era eso, era como, literalmente trataba como de desenmarañar todo ese camino que existe dentro de una relación. O sea, no nada más como algún suceso en particular, sino como que toda esa maraña, las cosas buenas y malas. Y pues, para empezar, de entrada me identifiqué infinito con eso. Incluso en ese momento estaba yo viviendo cosas en mi vida con mi propia relación. Entonces, conecté demasiado con esa parte e inmediatamente dije, por supuesto que sí. Ya conocía también a Axel Arenas, mi compañero, que es mi pareja en la película. Trabajar con Axel fue increíble. La verdad es que creo que los dos, desde el inicio, conectamos demasiado con los personajes y con lo que teníamos que entender de ellos. Y fue un proceso muy disfrutable también con Miguel y Carlos. Como que ellos fueron bastante abiertos a la hora de Axel y yo proponer. Entonces fue, no recuerdo de cuánto tiempo fue el proceso, pero fue... Híjole, no te voy a mentir si te digo, pero puede estar como analizando mucho entre todos, proponiendo, cada quien poniendo de su experiencia y de su granito. Y al final, la verdad es que todo fue... Ahora sí que se fue embonando perfecto el rompecabezas. A mí me gustó porque al final ella sí toma las riendas de este punto y de cierta manera a Mauricio, el personaje de Axel, le van cayendo... Bueno, no se habla como tal en la película, como bien dices de eso, ¿no? Pero le van cayendo también estos veintes que es como... Ah, ok, yo también tengo que entender que, ¿sabes? O sea, ella trabaja en esto y es medio jefa y entonces, bueno, sí, tiene... Ya iba a decir otros spoilers. La primera premisa que me dices, la primera que voy a romper. Y creo que sí se aborda desde un punto en el que se va entendiendo que ella no... O sea, ella va dejando de lado ese tema. Es como, ¿sabes qué? Esto es punto y aparte. Y nuestra relación es un tema totalmente aparte de lo que tú me estés diciendo que yo puedo o no puedo hacer o con quién puedo o no puedo hablar, ¿no? Bueno, en este caso. No es un tema que se aborde como tal, como bien dices, pero sí, sí fue también motivo de plática dentro de las reflexiones y demás. Y al menos a mí me parece que en este caso es un personaje que sí lo... Pues como que tiene las riendas de eso y no se deja por ese lado como aplastar esa parte que bien dices, ¿no? Entonces, sin querer, porque honestamente ese no... Por ahí no iba mi tema, a pesar de que sí me gusta, como bien dices, escoger personajes que también tengan ese rollo y se traten, pues sin querer que pasáramos por ahí y que la fuimos empoderando también al camino que lleva la película.